Bueno amigos de YouTube, otra vez estamos acá en un nuevo video, ahorita les traigo la cupulita que ven acá al frente y es porque hace ya tiempitos, como un año, quería comprar la cúpula para la moto pero no lo había podido hacer, estoy buscando por Facebook hasta que encontré un sitio donde me respondieron rápido, me dijeron cuántos días se demoraban en hacer la cúpula y me la entregan con herrajes y todo, y me mostraron los tipos de colores de las cúpulas manejaban transparente, negro y color humo, en este caso yo la pedí transparente pero la mandé a vinilar así con ese color tornasol para que me quedara similar al casquibiri eso pues como por ese lado, como para que no se viera como tan chisodón y dos, pues también le mandé a colocar ese vinilo para que no se manchara tanto ese transparente si alguna piedrita le llega a cascar pues a la cúpula, no me la llegué a rayar tan fácil entonces estoy contento con la cúpula, estos cuatro editas que la tengo y he salido así como con la motiviris, si se siente bastante la ayuda de la cúpula principalmente yo la había pues, era como por uno por lujo y como por darle un aspecto un poquito de más altitud a la moto porque tiene una presencia buena que tranconcito tan berraco tiene una presencia buena con la cúpula esta moto si es una cosa pero chimba como les iba comentando principalmente había puesto la cúpula por eso pero ya mirándola y sintiéndola la cúpula como tal ayuda bastante, aunque yo no suelo andar tan rápido en la moto ayuda bastante con respecto a cortar el viento si se siente bastante el aire que pega de allá para acá a pesar de que vuelvo y repito, no voy tan rápido se siente que genera un poquito, o sea no golpea tanto el viento ya cuando de pronto ustedes la levantan un poquito más si se alcanza a sentir en mi opinión y en respecto con esta cúpula que golpea mucho más el viento en la zona del visor del casco se siente demasiado el golpe de aire ah pues en ese condor y por eso decidí nuevamente montarle los cortavientos a esta moto que después les estaría hablando los cortavientos o los rompefríos bueno, les estaría hablando por qué no, por qué sí me gustan pero por qué no me gustan esos cortavientos que tengo y el problema que he tenido con ellos ahí les voy a dejar los datos les voy a dejar los daticos donde yo compré la cúpula porque me gustó la, uno la atención lo que pasa es que yo los pedí como un viernes o no, lo pedí como un jueves pero había como un lunes festivo entonces atienden son días hábiles y se demora como de 3 a 4 días para entregar la cúpula ahora, mandan un video para instalar la cúpula que es supremamente sencillo de instalar otro ladito, ya si ustedes quieren comprarse la cúpula la verdad sí, sí les aconsejo que si tienen la posibilidad se la compren por lo que les digo de pronto durante el día no se siente tanto pero por la noche si utilizando ustedes la cúpula sienten un poquito de menos frío digamos, para mi opinión para mi opinión pueden sentir un poquito de menos frío ahí les dejo el videíto se me pueden suscribir al canal le pueden dar manito arriba y estaría hablando sobre el tema tanto de la cúpula como para la próxima de los cortavientos que otra vez les sale listo porque es que esto es un tema con estos cortavientos que me han salido muy buenos y pues lo eléctrico pues no tengo ningún problema por lo que siempre tengo siempre que tengo la maña de meterle un poquito de soldadura de estaño y eso a cada unión pero pues después les estaré comentando los pros y contras de estos cortavientos listo parceritos gracias por verme vamos a voltear por acá que ya llegamos y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video